Representantes de jubilados denuncian que el cálculo para determinar jubilaciones emitido mediante resolución en 2017 los estaría perjudicando económicamente. Carla Delgado nos informa que incluso existe una denuncia en la Corte Constitucional por este dictamen. Iber Rivera trabajó en el Magisterio durante 34 años. Dice que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a inicio de 2017 le informaron que de acuerdo a su sueldo ella percibiría una jubilación de unos mil dólares. Pero un año más tarde cuando se jubiló esto no ocurrió. Apenas yo recibo de sueldo de jubilación 828 que me parece una forma muy injusta de habernos hecho los cálculos. El artículo 229 de la Ley de Seguridad Social dice que el cálculo de pensión de jubilación será igual al 75% del promedio de los cinco años de mejor sueldo o salario de aportación del jubilado. Cálculo que cambió desde agosto de 2017 mediante una resolución del Consejo Directivo del IES. Y que a juicio del exdiputado Marco Proaño Maya estaría disminuyendo los montos a quienes pretenden jubilarse. Que dice que para determinar la jubilación será en razón de la raíz sesentada del promedio de las 60 aportaciones del afiliado. Es decir, se pasó de un sistema aritmético a un sistema geométrico. Por ello interpuso una demanda en la Corte Constitucional hace dos años. Una resolución no puede estar por encima de la ley y esperamos que la Corte Constitucional tome una decisión en derecho. Alfonso Llanes, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador, asegura que por esta resolución solo en el magisterio habrían más de 4.500 perjudicados. Entonces, hoy no se sabe cómo le calculan su pensión jubilar. Lo que sí estamos visualizando es que hay perjuicio. Es decir, hay disminución de la pensión mensual. Solicitamos una entrevista al IES y por medio de un correo electrónico indicaron que, al haberse colocado un recurso en la Corte Constitucional, estamos a la espera de este pronunciamiento. Inmediatamente acataremos lo que se resuelva. Además, señalan que el derecho a la jubilación no se ha vulnerado y la base del cálculo se mantiene. Lo que se hizo con la resolución es regular el derecho a la jubilación en cuanto al monto a recibir que está dentro de las facultades de la institución.